Divisores comunes de 18 y 12. Primero se hallan los divisores del menor, o sea del 12, por acá. Un método es así, empezamos con el 1 siempre. 12 entre 1 es división exacta? Sí, o sea si es un divisor entonces, porque 12 entre 1 exacto sale 12, vamos colocando ese 12 por acá, así. Después del 1, ahora sigue el 2. 12 entre 2 es exacto? Sí, porque la división exacta sale 6, y ponemos por acá, así, hasta que se encuentren. Ahora, del 2 sigue 3. 12 entre 3 es exacto? Sí, porque 12 entre 3 la división sale exacto 4, por acá. Después del 3 sigue probar con el 4, pero el 4 ya está presente, así que ahí termina. Entonces ahora, 18 entre cuál de estos números? ¿Cuál número se podrá dividir exacto? O sea, quiénes son sus divisores de ahí? 18 entre 1? Sí es exacto. Va 1. 18 entre 2? También la división es exacta, ¿verdad? 18 entre 3? También división exacta. 18 entre 4? Si lo divides, no va a salir exacto, ¿verdad? No hay un número. 18 dividido entre 6? Sí es exacto. 18 dividido entre 12? No es exacto, ¿verdad? Si lo divides su residuo, no te va a salir 0. Así que estos son los únicos divisores comunes que tienen. 18 dividido entre 3. 3 2. 35 !! Gracias.